Tú eres atrevida, hablaste mucho pero no tienes salida, ahora demuéstrame. Que tire pa'lante con su movimiento, si la ves, bailando en la favorita, si la ves, como suelta la cinturita, si la ves, aquí no andamos en sentimientos, mami lo que quieres, modéname ese pantalón caliente. Tú quieres desconocen a la loca, aviso de tsunami independiente, que duermes conmigo te lleva a la ola, peines llenos cuando lo freno, soy de lo malo, también de lo bueno, flow Ferrari que rompe la calle, un caballo que no tiene freno, le llego marcando terreno, me coloco todos los barrenos, nunca le bajamos la movie, la tenemos siempre en estreno, mami tienes el power, bailando tu flow, una bergama con bronce, sigue con ese paso, tenga el caso, muévelo, dígala, dale un latirazo. Suave, así es como me gusta, suave, dime cómo lo quieres, suave, ajá, tú me diste más, no es más, dímelo, ajá, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento, y si la ves, bailando en la favorita, si la ves, como suelta la cinturita, si la ves, aquí no andamos en sentimientos, mami lo que quieres, modén. Modérame ese pantalón caliente Tú quieres de esto, no te hagas la loca Aviso de tsunami dependiente Que duermes conmigo, te llevas la hora Tienes ganas de baby, pero tú eres unaquila Me gusta como yo me beba y me gusta como vacila Dale, lobo te vigila, pero tú andas con Godzilla La gente parece entero y lo tenías haciendo fila So, dímelo más, dímelo más, dímelo más que fue Estamos en vivo, todo el mundo está grabándote Me ha caído en ese alquiler, pero ya lo es Porque me robes yo cuando te lo doy Suave, así es como me gusta Suave, dime cómo lo quieres Suave, ajá Tú pediste más, dame más, dímelo, ajá Tú eres atrevida Hablaste mucho, pero no tienes salida Ahora demuéstrame Que tira, 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 que Si quiere tú que vas conmigo, tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas más, ya, ya. Si ahora yo me voy contigo, tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas, más, ya, ya. Si quiere tú que vas conmigo. ¡Dímelo, reina! ¡U, u, 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 de la tía que tira, que tira, que tira, que tira, que tira pa'lante. ¡Bueno! ¡Let's go!